Hoy terminamos una serie de temas enrolados todos a el adelanto de pago de deudas con don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero. Don Danilo, para culminar este tema y que los amigos queden bien empapados sobre esta situación, cualquier tipo de deudor puede acceder a esa posibilidad. Muy buenas, Johan, un saludo cordial a todos. Sí, todos los deudores en Costa Rica tenemos el pleno derecho de cancelar anticipadamente una obligación, una deuda, del tipo que sea. No nos pueden impedir cancelar una deuda anticipadamente. Ahora, puede ser que en algunos casos, si lo pago muy anticipadamente, tuviera alguna implicación, como pueden ser las conocidas comisiones por pago anticipado. Ahora, algo importantísimo es que una cosa es pagar toda la deuda y otra cosa es hacer pagos un poquito más grandes que las cuotas. Eso normalmente no se considera un pago anticipado. Yo sí tengo una cuota de 100 mil pesos y pago 120 mil. Normalmente eso no se considera un pago anticipado. Es si me quedan dos millones o tres millones de la deuda, venir y cancelarlo de un solo. Eso sí es un pago anticipado. En este caso hay que dejar claro que ninguna entidad financiera puede oponerse a recibir un pago por adelantado en cuanto a deudas. En lo más mínimo, en lo más mínimo. Las personas tienen todo el derecho porque el contrato lo que establece son tres obligaciones. Devolver el capital, pagar los intereses en un plazo máximo, un plazo máximo. No es no se limita a la posibilidad de que sea menor. Ahora, es muy extraño que yo saque un crédito a 10 años y lo pague a los tres meses. Eso sí es muy extraño. Si yo creo que voy a tener la plata muy pronto, saco el crédito a seis meses y entonces simplemente negocio y la entidad entonces ya sabe que yo voy a pagar muy pronto. Pero un crédito hipotecario, por ejemplo, que es a 25 o 30 años, no es usual. Y además, las operaciones hipotecarias normalmente implican unos costos para la entidad financiera mucho más grandes que los recuperan a través del pago de intereses. Si yo le pago anticipadamente, lo fregué, no va a poder recuperar todos esos costos y por eso es que a veces aplican la comisión de pago anticipado. Y don Danilo, recordemos que hay que tomar en cuenta o que tiene que presentarse, que tiene que tomar en cuenta el usuario, el cliente para tomar una decisión de pago de adelanto de deuda. Primero que todo, revisar muy bien si el contrato incorpora alguna cláusula de de alguna comisión, una penalización. Si, por ejemplo, el crédito se sacó a 10 años y tenía una penalización. Si yo pago antes de los tres y ya estoy cerca de los tres, mejor me espero, mejor me espero y me ahorro esa penalización. En segundo lugar, consulte con la entidad financiera, consultele y dígale cuál es su situación y dígale mire, de repente me gané la lotería, pegué el acumulado, lo que sea. Y entonces ya el negocio se cayó. Y entonces puede ser, puede ser que la entidad financiera tenga la potestad, siempre la tiene, de no cobrarme la comisión. Entonces, no hacerlo a lo loco. Lo primero es revisar el contrato y hablar con la entidad financiera. Perfecto, gracias. Muy amable por la información. Ojalá que le haya quedado bien claro el tema del pago de adelanto de deudas que conversamos durante estos días con la oficina del consumidor financiero. Pausa comercial y retornamos.